La cumbia de la cerveza Oye compadre Quique Mix ¿Qué cerveza quieres de la tienda Quique? Ramiro Carrera ¿Qué pasó? Oye Ramiro Carrera ¿Qué pasó? ¿Qué cerveza quieres de la tienda? Ya llegaron los de Aquino Súbele papá Este es un en éxito nuevecito Desde el sonido carrusel Se llama la cumbia de la cerveza Vamos a bailar sabroso La cumbia de la cerveza ingeniero Oye Vamos a regresarla para los que no la conocen Para los que no han agarrado su pareja Todavía se llama la cumbia de la cerveza Oye Quique Mix ¿Qué cerveza quieres de la tienda? Oye Ramiro Carrera ¿Qué pasó? ¿Qué cerveza quieres de la tienda? Ya llegaron los calaveros Esos canchangueros para el boy No voy a ser DHP Para Guisco TV Bando Locas de Salita y Chaparrita Víctor Casihuacos Todo lo mando forever Y de graba y de esta cumbia Con un bote de cerveza Y de graba y de esta cumbia Con un bote de cerveza Bote de cerveza Y suavecito Y sin 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 Cabeza Esta noche para Cris Moro Sanibar Para los que no han agarrado su Esos son los de los 18 No te moquen Ese chacatín Echalo en las pequeñas sonineras La mesa Allí en el cabacho Víctor López Ocasí vamos De moquen Con él Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote ¿Cómo dices? Cerveza Con un bote de cerveza Ay ando haciendo una rueda Con un bote de cerveza Más vida ¿Cómo dices? Cerveza Con un bote de cerveza El bote de tus caderas Mueve lo sabroso Negra Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Tema nuevo, disco nuevo Güey, 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 güey Güey, güey, güey ¿Quién no baila las cumbias de Ramiro Carrera? ¿Quién no baila las cumbias de Carrusel? ¿Quién no ha bailado las cumbias del sonido Caricia? Toda la dinámica carrera dirijo bien, 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 bien bien, bien es abrazo esto se Oye Más Perro Pisa la basta esto se Oye Más Perro Pisa la baila esto se Oye Más Perro toda la banda de Hidalgo ay, 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 ay ay, ay que pinche de marco Su chitán y largo Siempre el carrusel ¡Súbele, papá! Con el largo Oye, largo Que no tomas cerveza ¡Ay, güey! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Qué bonito rol, ingeniero! Oye, con el largo Que no tomas cerveza ¡Ya llegó el barbas! Esta noche para mi chavalito al barbas Siempre el más chulo Siempre el más chulo Al tiempo Para que vuelvas ¡Qué sabroso! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Nos de aquí! ¡No! Y los de allá, sí ¡Ay, güey! ¡Ay, es ese al destino! ¡Qué cerveza quieres de la viena! ¡Qué alegra baila esta cumbia Con un bote de cerveza! ¡Qué alegra baila esta cumbia Con un bote de cerveza! De bailar bien suaveza Bailar bote de cerveza Mover la cabeza Martín Regal, sonidos sonos Bien suavecitos Son bacanos La familia Solonio Colonia Carolina, Grifio, Puebla Los hombres Hoy con ordename, gracias Puedes moverme sin tú Desde Hidalgo La familia Pero la cabeza Solonio Colonia, la carola Con un bote de cerveza Sonidos son bacanos Son una risa Pa' que no te botes negra Con un bote de cerveza Con un bote de... Bueno, un bote de chela Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ay, ando haciendo una rueda Con un bote de cerveza Ya se vuelve más, señoras y señores Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con el bote de tus caderas ¡Uey, uey! Con lo sabroso, negro Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, papi Uey, 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 uey Sabor, sabor Sabor, sabor Se va la rola Ya se va Ya se va En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo